Minnesota Timberwolves da un campanazo y le roba la localidad y el primer partido a Denver en Hogar de los Nuggets. Eso genera una situación interesante donde Denver tiene que ganar el segundo. ¿Cómo podrían hacerlo? Te lo analizamos en ritmo. Bueno, la serie que anticipamos entre el equipo que ganó 56 partidos y uno que ganó 57 en segunda vuelta es una serie que no desalentó en su primer capítulo. Fue en Denver. Denver ganó al equipo visitante, le robó el factor local, la localía, a los campeón defensor de Denver y Nuggets y lo hizo de una forma física, ruda y con alta ejecutoria, 106 por 99. Pero algo que habían hecho antes en la serie temporal rural en la cual ambos equipos se han dividido cuatro partidos, cada cual ganando en casa y ganando fuera de casa, algo que hizo, Daniel, el equipo de Minnesota, lo había hecho antes. Pero la manera que lo hizo contra Denver para arrancar esta serie y la manera que lo ejecutó y las repercusiones de ese esquema defensivo contra el ataque de Denver fue algo que sorprendió un poquito a Denver, lo sacó también de sus casillas y fue el factor de la victoria más allá de lo que haya hecho ofensivamente Anthony Edwards. Explícanos de nuevo y con tu gran visión como coach de los elementos que hicieron que esta defensiva y la apuesta de la defensiva de Chris Finch que le dio la victoria quizás en este primer encuentro a Timberwolves. Sí, lo hablábamos en el final de la serie entre Phoenix y Minnesota y de lo bueno que son los Timberwolves defendiendo, no solo por lo altos que son porque tienen muchísimos centímetros en Gobert, en Cartown, en McDaniel, en Ignat-Reed sino porque hacen muchas cosas bien, son muy buenos corriendo para atrás, hacen buenos close-outs, tienen a Gobert que ya sabemos que ha sido tres veces mejor jugador defensivo del año pero son muy inteligentes, creo yo que es el mayor valor de esta defensa de los Timberwolves es la capacidad para tomar decisiones. Por ponerte un ejemplo, y lo hablábamos, insisto, en el comienzo de la serie de que Denver iba a venir a atacarlo a Mike Conley y Mike Conley, es como decimos nosotros en Venezuela, muy avispado. Mike Conley no solo que no se dejó cazar en el costado defensivo porque cada vez que lo trajeron a jugar un pick and roll, él no regaló el cambio que es lo que quiere Denver, sino que después él cazó a Jamal Murray, él cazó a Christian Brown o sea que no solo es eso, que Mike Conley no se dejó cazar sino que después fue en ataque y generó cosas cazando a los defensores rivales así que creo yo que el plan de juego está perfecto, la ejecución del plan de juego está súper bien después tienen a Anthony Edwards que cuando es Jamal Murray el que está caliente lo defiende y cuando es Michael Porter Jr. el que está caliente lo defiende y así creo que es como Minnesota puede ganar este partido siendo extremadamente inteligente, sabiendo cuándo, cómo, qué, dónde y por qué y aquí vemos el video de cómo ellos han marcado el pick and roll vemos cómo Nasrit está solamente con Jokic cómo Anthony Edwards está listo para la ayuda y cómo Gobert flota mira dónde se va a meter Gobert, él siempre va a estar ahí metido cuando Jokic está jugando el pick and roll en este caso es Peyton Watson que esta temporada terminó con 29% de 3% pero ya ahí está Gobert, ¿ves? para entrar y para salir y para cambiar tiros, lo vemos nuevamente y Denver le facilita el trabajo porque tiene mal spacing mira cómo están Michael Porter Jr., Gordon y Caldwell Pope ahí debería estar Caldwell Pope, ahí debería estar Gordon porque todo ese mal spacing permite que Nasrit nuevamente se quede con Jokic y que Gobert esté nuevamente ahí vagando, deambulando en inglés se dice ROM, el término de este concepto es el ROM para que J. McDaniel haga esto que es para mí lo más importante de la jugada volver a ponerse enfrente y contestar el tiro otra vez, detalles, pequeños detalles mira la mano de Nasrit para evitar el pase en el short roll entonces con eso compra tiempo mira el pase que tiene que hacer Jamal Murray por arriba difícil y Gobert está ahí entre los dos, mal spacing Gobert sabe que Gordon está atrás de él Gordon no se mueve ahí donde se tendría que mover y permite que Gobert defienda a los dos quedarse entre Jokic y entre Gordon y pasa esto, ¿no? para mí esto fue la jugada más importante del juego ahí estaban a 5 en la continuación de esta secuencia la hacen faula a Antonio Edwards ahí le sacaron 7 y después esto no hubo vuelta atrás esta jugada para mí definió el juego más allá de muchas otras situaciones que por ejemplo Jokic dice después del juego tengo que multiplicarme no, yo no creo que él se tenga que multiplicar yo creo que es el mismo Jokic que tiene que hacer un poquito más porque en el último cuarto o en el segundo tiempo situaciones en las que él llega tarde y Mike Conley metió un par de triples situaciones en las que hace un mal closado y Nasri metió una bandeja creo yo que es eso no solo multiplicarse sino hacer un poquito más ¿por qué? porque cuando lo hizo lo hizo bien Jokic no es un mal defensor Jokic no es un tipo que lo tengan que atacar siempre el problema es que en este primer juego él siento yo que no intentó constantemente las veces que lo hizo defiende bien cada vez que él salió a defender un pick and roll por arriba de la línea de tres puntos fue exitoso no le pudieron hacer puntos con facilidad ahora cuando se queda atrás cuando no llega a tiempo cuando va sin ganas ahí sí ahí sí que le hizo mucho daño Minnesota a Jokic y a mí particularmente no me gusta que él después de todo eso salga y diga siento que tengo que clonarme para nada para mí es un solo Jokic hacer un poquito más interesante pero pregunta entonces la solución es que el que viene a pantallar a Murray no sea Jokic que sea Aaron Gordon que supuestamente es quien marca a Gobert y Gobert tendría que salir afuera a hacerlo en ese caso ¿qué pasaría? ¿intercambiarían responsabilidades Carl Anthony Towns por ejemplo en Astrid con Gobert defensivamente? porque no es lo mismo ni se escribe igual claro el problema es que cuando eso pasa que pasó muy poco en el primer juego se queda parado en la esquina Jokic y eso es el antisistema de ellos Jokic viendo el juego no es lo que le conviene a Denver pienso yo que van a intentar mucho más al poste bajo que ahora más adelante vamos a ver la estadística van a intentar mucho más al poste bajo porque desde ahí es donde también crea mucho Jokic en el primer juego Álvaro Marcos y amigos Jokic hizo nueve asistencias pero solamente una vino desde situaciones en el poste bajo que si recordamos la serie con los Lakers se hizo un festival porque los Lakers lo atrapaban Minnesota y repito y es donde yo me saco el sombrero en el primer juego de la serie lo atrapó dos veces nada más o sea Minnesota considero yo que tiene una inteligencia superior en defensa con respecto al resto de los equipos de la liga lo atraparon solamente dos veces cuando vimos que los Lakers lo atrapaban en todas las posesiones con el defensor que estaba más cerca y eso eso para él es azúcar exacto pagas el precio estás escogiendo veneno y lo defendió para mí lo defendió muy bien y Denver no intentó lo suficiente con él en el poste bajo porque en el poste bajo sí pudo contra Gober pero no fue la suficiente cantidad de veces que Denver necesita para ganar el partido y no solamente eso mucho tiro en retroceso cerca del aro en vez de atacar el aro en el poste bajo y encimarte y quizás obligar la falta o el tiro más de mayor porcentaje mucho tiro en retroceso muy falto de confianza Jokic en ese tiro que de hecho tenemos una gráfica es el tiro de poste bajo más letal en toda la NBA este año pasado el de Nikola Jokic tuvo 427 posesiones en el poste bajo y sacó 482 puntos o sea 115 puntos por 100 posesiones que subraya el hecho y la gráfica lo muestra que es el tiro sí un tiro bueno 115 por 100 es bueno pero tampoco es un arma devastadora pero sí te sirve en parte para no solamente conseguir esos puntos sino también evitar el hecho de que y quizás meter en problemas de falta al equipo rival detrás de ese grupo para esta serie está con Anthony Towns con 107 puntos por 100 posesiones en este tiro la pregunta es ¿cómo marcas a Rudy Gober? ahí está la otra gráfica esto fue contra el primer partido contra Minnesota curiosamente hablábamos de que el que estaba marcando inicialmente en la posición era Carl Anthony y el que terminó marcando la posición y el que terminó enfrentándose en el tiro a Jokic fue Gober y Gober permitió 3 de 5 de Jokic 6 puntos anotados en 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 uno contra uno directo y franco sin duda alguna después vino Anderson Edwards por un poco Carl Anthony Towns pero fue interesante que el que sale a la media cancha a marcar a Jokic es Towns pero el que termina usualmente al final de la posición con el balón en la mano de Jokic para tirar es Gober y eso fue este es parte del genio de Chris Finch Daniel sí primero que nada quiero también resaltar eso que todos estábamos pensando ay pobrecito Chris Finch lo van a operar se rompió la rodilla Chris Finch sentado en esa silla el otro día para mí fue un león la cara que tenía la actitud fue fue espectacular verlo de Chris Finch el otro día más allá de que tiene un tremendo staff Mikanori Prigioni porque no se necesita solo de un buen coach sino de un tremendo staff para que un equipo juegue como juegan los los Timberwolves pero pero sí un planteamiento defensivo espectacular también la ejecución de los jugadores porque lo vimos a Cartown súper agresivo negándole el área prep el top of the key donde él es un maestro y es ahí donde se conjuga donde se une lo que plantea el staff con cómo cómo lo ejecutan los jugadores veíamos la tabla de esos 3 de 5 que tuvo Jokic contra Gober y va uno de 3 hasta los últimos dos minutos dos canastos en los últimos dos minutos uno que fue faulival y otra situación también también de de poste bajo cuando vemos vemos nuevamente la tabla ahí también hay que hay que sumar otra situación de Nasrit que lo defendió un par de veces también y fue también fue efectivo incluso robándole un faul de ataque la verdad un partido espectacular defensivamente más allá de que le metieron 100 puntos pero a nivel de detalles muy bien muy bien muy bien Minnesota yo quería mencionar si me permite que yo obviamente estoy aprendiendo mucho de coach Daniel y él habló en el episodio anterior que yo estuve con él de la paciencia que tiene Minnesota en la defensa y la disciplina que tiene y hubo una jugada que yo me estaba riendo con lo que estaban haciendo porque era que era Anthony Towns estaba tan disciplinado en quedarse con Nicola Jokic y no caer en la tentación de salirle a llamar Mary que le dio la espalda completamente que eso nunca lo ve en el juego uno completamente le dio la espalda a Jamal Mary que tenía la bola confiando en que detrás pues está obviamente Rudy Goverdi que está ahí él en McDaniel así que yo vi eso y dije aquí está la disciplina de tú quedarte con Nicola Jokic no importa lo que pase y eso es fe eso es fe porque eso es fe porque es la orden técnica hay que tener mucha fe ok todo mi instinto me han enseñado toda la vida no ciérrale en el pick and roll obstaculízalo dificúltalo no 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 déjalo pasar que atrás está Gover Daniel exacto exacto y eso que está resaltando Marco yo lo vi también en Twitter y la gente se estaba burlando el que no sabe básquet el que no entiende este juego el que lo ve desde otro punto de vista y el que es un hater como se dice que está todo el tiempo buscando de la quinta pata al gato entiende que que lo de car Anthony Town fue para salir en Shakhtina Full pero es todo lo contrario fue una 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 jugada maravillosa de car que que yo lo conozco y he tenido el placer de dirigirlo y y es jugador muy inteligente y lo está demostrando en esta serie y demostrándolo no solo metiendo triple y no solo tomando 35 tiros como como tiró ese día contra Charlo esta temporada que hizo 62 puntos sino también ejecutando el plan de juego en defensa a un a un nivel altísimo y aceptando lo que le pidan porque se da cuenta que es por el bien del equipo la inteligencia emocional de que quizás a ti no te convenga individualmente por las razones que tú lo percibas pero puedes percibir que hay un hay un bien mayor y te puedes ajustar porque te das cuenta que a la postre el bien mayor también te conviene es una manera distinta de buscar tu conveniencia algo que están haciendo acá en todo momento Marcos exactamente lo que estaba escribiendo Daniel de que está el hombre grande que acompaña el picarrol deja que pase Murray porque sabe que atrás tiene a Gober es que Murray tuvo no sé 6, 8 oportunidades de flotadoras insistió una o dos solamente pero está ahí el tiro y ahí habló después del partido Michael Malone de que sí de que estaba disponible de que está un poquito mohoso porque no estuvo jugando mucho tiempo pero que ese tiro de volver a estar ahí lo va a encestar porque eran se perdieron 8 o 10 puntos gratis prácticamente de la manera que los encesta Jamal Murray pero te voy a hablar de otro tema hablemos de este chico Anthony Edwards no sé este mocoso saquemos la lista de jugadores que han tenido 35 puntos o más en 3 partidos consecutivos de play-offs con 22 años de edad o menos Lualcindor que en aquella época le llamaban Lualcindor después se cambió el nombre a Karim Abdul-Jabbar y lo reconocemos por su grandeza con ese nombre Kobe Bryant LeBron James y Anthony Edwards dicen que dime con quién andas y te diré quién eres eso para empezar lo que verdaderamente mete miedo damas y caballeros es que esos 3 Karim Abdul-Jabbar Bryant y James no tuvieron un cuarto partido con 35 puntos o más de forma consecutiva en en play-offs se quedaron en 3 escuchamos ayer a Michael Malone hablar y te da una idea de lo que ve como ve el mundo este equipo de de el equipo de Minnesota dice mira en el tercer cuarto explotó Conley tuvo un 4 de 4 explotó y lo permitimos más adelante dice entró no sé si fue Reggie Jackson y tuvo otro otro arranque y fue en el tercer cuarto perdón a ver fue en en el tercer cuarto solamente dice Conley 4 de 4 Carl Anthony Towns en ese tercer cuarto 5 de 5 y luego en el último cuarto apareció el señor Nasrid y me marcó 6 de 7 dicho sea de paso metió 10 puntos de forma consecutiva que desde el año 2000 es el decimotercer jugador que lo logra en un partido de play-off o sea cosas rarísimas ¿no? lo que estaba diciendo Malone era lo sencillo Marcos mira no puede pasar lo de Conley no puede pasar lo de Nasrid no va a pasar más ni Carl Anthony Towns eso sí Anthony Edwards que se despache o sea lo que está diciendo Denver es nos va a meter 40 puntos nos va a meter 50 puntos pero para ganar esta serie no podemos permitir que los demás se enchufen sí completamente cierto y en el caso de Anthony Edwards lo más que a mí me gustó de este juego desde la perspectiva de Anthony Edwards es la madurez que él demostró entre la primera y la segunda mitad ¿verdad? él empezó el juego muy agresivo metió 16 puntos en los primeros 4 o 5 minutos pero ellos pierden la primera mitad y uno pensaría que un jugador joven pensando uno en los jugadores de esa lista por ejemplo un Kobe Bryant hubiese dicho bueno pues voy a tener que alar el juego hacia mí voy a tener que hacer más voy a tener que tirar más todo lo contrario lo que tú mencionas llegó el tercer quarter consciente que Denver iba a tratar de hacer ajustes para detener la masacre ofensiva que estaba haciendo en esa primera mitad y empezó a soltar el balón a reconocer cuando venía el double team a encontrar los tiradores de la esquina ese es un nivel de madurez para un jugador que esa era la crítica que se le hacía desde escuela superior y en primer año de universidad era bueno es bien talentoso es bien físico pero no tiene el básquetbol IQ no es muy maduro esto y lo otro pues el salto que ha dado desde esa perspectiva de tú reconocer y la tentación que debe ser para tú tener toda esa habilidad física y decir ah bueno si tengo 20 en la primera mitad voy a terminar con 50 pero no lo mejor para el equipo es entonces mover más el balón reconocerla cuando viene el double team para mí es un nivel de madurez que no es que no se han visto pero pensando en esa lista en los Jordan y los Kobe hubiesen alado el juego hacia él y eso no fue lo que él hizo y yo me pregunto Daniel si lo que estamos viendo ahora no lo había visto exactamente este nivel Denver en sus cuatro partidos contra Minnesota en temporada regular que ha llegado a un punto ahora después de esta primera vuelta de confianza de que los compañeros saben lo que tienen entre manos que él mismo sabe cuándo jugar y cuándo no jugar y lo que me pregunto acá es individualmente individualmente hay alguien en Denver que pueda marcar a Anthony Edwards no hay no hay no hay ese es un problema sabes super problema porque aparte tampoco hay bueno capaz Aaron Gordon que yo dándole vuelta a la cosa y si uno piensa wow capaz Michael Portia Jr. defiende a Cartown pero es que sí defiende a Cartown Cartown se va a ir para abajo y le va a jugar abajo y lo va a llevar al poste y también va a ser un desastre o sea que que no veo yo a Denver individualmente hablando capaz de detener a esta ofensiva o a este no a esta ofensiva a todos estos talentos que tiene Minnesota porque lo hemos repasado ellos su su rating ofensivo no es bueno su sus puntos anotados por juego tampoco están entre los mejores de la liga pero sí tienen mucho talento tienen a Cartown tienen a Anthony Edwards viene Michael Conley que él tiene muy bien asumido su rol y él está al costado pero cuando tiene que aparecer como el otro día aparece y si no aparece Nasri llevándote por delante como el otro día porque todos los canastos esos 6 de 7 que metió Nasri en el último cuarto Álvaro amigo Marco fueron canastos de fuerza fueron canastos de hombre de poste bajo atacando la canasta bueno también metió un triple contablero pero eso también es parte de la confianza que había que había crecido con los canastos que que metió entonces se se da muy bien o se le da muy bien a los Timberwolves su fortaleza que es el talento del 1x1 dentro de 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 una ofensiva de 5x5 que no es buena y que Denver no es bueno tampoco defendiendo el 1x1 así que eso potencia la habilidad individual de los Timberwolves pero tienes a Jenny McDaniels tienes a Rudy Gobert cuya ofensiva es muy limitada podrías decir bueno tengo dos jugadores que podría imposible marcar de forma distinta para poder ayudar en el otro costado intentan hacerlo pero hasta ahora no les funciona ¿no? si yo creo que ellos tienen que estar menos pendientes del rol de Gobert que Gobert haga 20 cayendo no pasa nada pero que Gobert no la agarre en el show roll y se la descargue a cartón para que meta un triple por ejemplo que es algo que pasó en el primer juego es la diferencia entre la toma de decisiones defensivas de los Timberwolves muy buena y la de la de los Denver Nogu no fue así en el primer partido interesante por último Marcos sabíamos y todo el mundo hablaba y las estadísticas de avanzada y las simples tradicionales te la arrojaban había una diferencia en banca lo interesante de este partido es que cuando perdía por 14 Denver y pide tiempo en el primer cuarto Mike Malone mete reservas y son los reservas de Denver los que llenan llevan llevan este partido a un empate fueron los revulsivos pero en general al final del partido ves las estadísticas y una vez más se impone la banca de Minnesota no hay mucho que pueda hacer en este momento Michael Malone de repente Peyton Watson no se va a convertir en un gran triplero y tiene también un pequeño problema y que nadie se mete en problemas de falta o se lesione por Denver si completamente y estamos hablando de un equipo Nasrid tuvo un buen partido por lo menos una buena segunda mitad pero Nikhil Alexander Walker no tuvo un gran partido Kyle Anderson y esos son jugadores que van a jugar mucho mejor de lo que jugaron en ese primer partido yo creo que esta es la primera vez en toda la temporada que yo creo que la ausencia de Bruce Brown que fue vital para ellos en el campeonato del año pasado para los Denver Nuggets porque algo que ellos hicieron continuamente era cuando estaban dejando a Aaron Gordon solo como lo estaban dejando en ese partido que lo estaban dejando prácticamente solo que eso es otra Aaron Gordon tiene que ser más agresivo solamente seis tiros cuando tú tienes te están dejando prácticamente solo no puede ser eso o por lo menos atacar las tablas ofensivas pero algo que ellos hicieron mucho el año pasado y lo hicieron mucho en las finales era a veces sentar a Aaron Gordon poner a Michael Porter como el Small Ball Four que es un mejor tirador y entonces era un cuadro donde tú tenías a Jamal Merrick que en TV Scarborough Pope Michael Porter y ese pick and roll de Jokic estaba completamente abierto ahí en la pintura porque no podías doblar desde las esquinas ellos no tienen ese jugador o sea si tú sientas a Aaron Gordon traes a Peyton Watson que como tú bien dices tampoco tira a distancia Christian Brown tampoco es un francotirador así que hay una ausencia real de por lo menos un sexto jugador que le pueda dar no solamente minutos sino versatilidad a esos cuadros ofensivos de Denver bueno Daniel última palabra aquí la recuperación de Denver para nivelar esta serie y evitar caer un 0-2 en casa que sería fatídico hablamos las flotadoras de Murray cuando te den algo aprovechalo el secar el perímetro el dejar que Gober haga lo que el Gober haga el dejar inclusive a veces que Ann Edwards haga lo que él quiera pero que los demás no me causen daño que más tiene que puede hacer o debe hacer Denver y que hace con Jokic en este partido que hizo distinto él y Malone por diseño que en el primero una de las cosas que necesita Denver es que tome mejores decisiones Michael Porter Jr. en el primer partido jugó creo que un cuarto y dos minutos del segundo bien y después se desapareció tomando malos tiros yendo uno contra uno contra Gober hasta abajo del aro y eso incidió un montón en sus estadísticas porque llevaba que creo que 13 puntos a la mitad y terminó con con 20 pero de esos de esos 7 de la segunda mitad 3 fueron en el último tiro del juego con ya todo definido así que considero yo que más allá de hacer es que necesita que Michael Porter Jr. juegue juegue mucho mejor y otra cosa que considero yo que deben hacer es meter más a Jokic en el poste bajo más allá de que Jokic contra Karantony Town en el poste bajo va a generar ayudas de Gober y va a a ser más difícil desde abajo pero considero que hay que que hay que jugar más cerca del aro con con Jokic de lo que lo hicieron en el primer partido necesita Denver volver a hacer ese equipo como en la serie contra los Lakers donde generó ofensiva de adentro hacia afuera como te decía una sola asistencia de las 9 que hizo Jokic y lo repito fueron en en juego de adentro hacia afuera hay que ver hay que ver qué pasa Minnesota no lo dobla pero es que no lo dobló porque tampoco Denver tuvo como amenaza los toques cerca de la canasta pero yo esperaría que insista mucho más Denver con Jokic cerca de la canasta otra cosa que tiene que mejorar y es algo que aquí repasamos un montón Marcos, Álvaro y amigos es el tema de la defensa del pick and roll el tema de la defensa del pick and roll sobre todo en la segunda mitad y oigan esta estadística 9 pick and roll jugó Minnesota y terminó notando un total de 19 puntos 2,11 puntos por posesión cada vez que Minnesota jugó el pick and roll en el comienzo de la serie o sea garantía de un doble y hasta un poquito más sí señor porque obviamente no soy como LeBron James que se acuerda de todas las posesiones que es capaz de revivirte un juego de 200 posesiones pero Michael Conley metió dos triples jugando pick and roll contra él ahí hay dos entonces considero yo que esa es otra de las cosas ya hablamos ofensivamente lo que puede hacer pero en defensa no es cambiar el plan de juego considero yo que es esforzarse un poquito más hasta ahí salirle a a Michael Conley por arriba de la línea de tres puntos por ejemplo muy interesante todo esto proyectas que esta serie sin saber el resultado del segundo partido se alargue o tú crees que es el tipo de partido pongamos de otra manera este partido 2 es un must win tiene que ganarlo Denver sí o sí sí por supuesto pero sabemos que quién es este equipo sabemos lo que es capaz de hacer yo espero que es una serie de 6-7 juegos y sabiendo Marcos que ha ganado cada equipo en casa ajena en la temporada regular de nuevo misma pregunta este segundo partido para Denver en casa tiene que ganarlo sí o sí tiene que ganarlo sí o sí no hay manera de entonces después tú ganar cuatro de los próximos juegos teniendo varios juegos en Minnesota no hay manera tienen que ganar este o pierdo la serie wow serían cinco partidos restantes había que ganar por lo menos tres en Minnesota va a ser clave y recordemos esto va a ser clave Álvaro que tú lo repasaste el otro día no sé Marcos si tú estabas porque ya tenemos tres semanas de playoff con tantos partidos y obviamente hay cosas que se nos pasan pero el descanso atípico que hay entre el segundo y el tercer juego eso va a poder ser sin duda Denver interesante y dicho sea de paso se me olvidó comentarles me toca esta noche narrar ese partido para México por Amazon Prime y acompaña el coach Juan Antonio Tiny Kines así que espero que nos acompañen desde temprano si están en México las transmisiones de Amazon nos han tocado unos partidos muy muy buenos nos tocó el primero de esta serie ojalá tengamos ese tipo de despliegue de básquet de alto nivel y tú estás en ritmo ¡Mamá! 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 ¡Mamá!